¿Qué es la reducción de costes y la mejora del servicio en las pymes? Y hemos intentado dar algunas claves sobre dónde podíamos tener una reducción de los costes, sobre todo desde un punto de vista, y le dejo un poco fuerza de la presentación, ha sido la colaboración con los distintos actores de la cadena de suministro mediante distintas técnicas y sobre todo también con una focalización sobre la logística interna y la planificación en general de la cadena de suministro. Bueno, cualquier empresa de cualquier tamaño tiene posibilidades de mejora en la gestión de su cadena de suministro. Y en el caso de las pymes, pues aplicando técnicas que son de aplicación ya digamos clásica en compañías más grandes y que están a su alcance porque no requieren de unas inversiones muy grandes. Incluso en muchos de los casos es una cuestión más de organización interna y de saber y tener claramente y prestar atención a ciertos aspectos de la cadena de suministro que tienen que ver siempre con la satisfacción del cliente. Para conseguir que ese cliente satisfecho aumente la competitividad de la empresa y un cliente satisfecho significa incremento de las ventas y significa, por lo tanto, una mejora también en los costes. Porque la gestión logística impacta directamente sobre un conjunto de costes, tanto del almacenamiento, de la tenencia del stock, como también sobre costes puramente operativos. Yo creo que las pymes, si a través de un análisis de sus procesos y un análisis de sus costes, introducen nuevas técnicas en la gestión de la cadena de suministro, pueden conseguir un beneficio sustancial. Gracias por ver el video.